Diversos estudios científicos han tratado de explicar qué sucede en el cuerpo cuando oímos o escuchamos música. Los resultados fueron totalmente asombrosos. Se han encontrado indicios que desde temprana etapa se hacía música. Ha sido el acompañamiento obligatorio de danzas, ritos y fiestas. La música ha permanecido como algo inherente al desarrollo de la historia. La música es rasgo distintivo y cultura, tan distinta en cada región. Y por si fuera poco, la música tiene efectos poderosos en el cuerpo humano, tiene efectos en el cerebro. Distintos estudios se han realizado con el paso del tiempo y en ellos se han encontrado que la música afecta la química del cerebro. La música hace que liberemos dopamina. Una neurohormona liberada por el hipotálamo que se relaciona con el placer, sin embargo, tiene otras benéficas funciones como estar presente en los procesos de comportamiento, actividad motora, sueño, humor y la atención. La música se ha convertido en el compañero ideal a la hora de hacer ejercicio, ya sea a la hora de ir al gimnasio, de trotar. Existen miles de reproducciones con diferentes canciones que servirán como energizantes a la hora de practicar. Al escuchar música, se afecta el latido del corazón, el impulso y la presión arterial. La música es capaz de cambiar la velocidad de onda cerebral, así pues la música, como un pulso de unos 70 beats por minuto, puede cambiar la conciencia beta hacia rangos alfa. Esto mejora el estado de alerta y de bienestar general. En conclusión, la música regula los niveles de hormonas relacionados con el estrés, fortalece la memoria y la coordinación, afecta la velocidad de onda cerebral, recrea recuerdos y es beneficiosa para la salud y el bienestar general del cuerpo. Tanto en humanos como en animales, la música le ha servido de mucho beneficio. Por supuesto, en estos casos le ha servido a muchas empresas de ganado lechero para hacer que su producción genere más leche en estos animales, ya que la música le ayuda con el estrés. Y así genera más producción de leche. En este tablo de la Universidad Nacional, la música se pone al gusto de las vacas. Ay, si se me apaga la estrella, que está alumbrando mi vida. Y no es que vayan a bailar. Los veterinarios descubrieron que a este ritmo dan más leche. Todos los días a las dos de la tarde las vacas caminan hacia el sitio del ordeño. Si se les echa así y no se les coloca música, no se van a ordeñar. Mantenerlas tranquilas es todo un arte que afortunadamente ya está inventado. Estudios de varias universidades en Inglaterra descubrieron que las vacas son sensibles a la música y aquí en Colombia aplican muy bien la técnica. Es porque han descubierto que las relaja y hace más fácil para ellas entrar al ordeño. Mientras comen reciben una gran dosis de salsa, pero en el momento crucial son bastante exigentes. Es más, si no es vallenato, ellas tampoco se van a ordeñar. Si les colocamos por decir música de Vicente Fernández, rancheras, tampoco se van a ordeñar. Sin quererlo, Jorge Celedón, Pipe Peláez, El Binomio y demás intérpretes vallenatos contribuyen a la economía de los campesinos de la cabana. De hecho se ha demostrado aquí en todas las partes que cuando dejamos de utilizar música en los ordeños, la producción se disminuye. Esa disminución de la producción se debe a que se estresan más durante el ordeño. ¿Por qué? El ruido de las puertas, el ruido de la máquina, se disminuye y en promedio son de dos, tres litros por vaca por día. Mientras en Europa, melodías como la Sinfonía Pastoral de Beethoven y la canción Puente sobre Aguas Turbulentas fueron grandes éxitos en productividad lechera. El vallenato lleva hasta ahora la delantera en este ato.